¡Por aquí! ¡Enemores a ellos! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Ataque de mortero aliado encaminado! ¡UBA! ¡Por aquí! ¡Marqué un subfusil! ¡Agranada surgidora! ¡Hay un posible enemigo aquí! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Comprobando este ciclo! ¡Están disparando por aquí! ¡En silencio! ¡Estoy bajo fuego! ¡El cual es! ¡Lanzando a la gente! ¡Vamos a disparar! ¡Dejaré munición! ¡Caja de munición aliada marcada! ¡Cuidado al disparar, carajo! ¡Acabé con el enemigo! ¡Mata confirmada! ¡Zemtex en camino! ¡Cambiando cargadores! ¡Infeliz! ¡Cambiando cargadores! ¡UAV aliado en línea! ¡Estoy recargando! ¡UAV enemigo arriba! ¡Buscaré algo para curar! ¡Nota prep! ¡Granada lanzada! ¡A cubierto! ¡UAV hostil en el área! ¡Solteo una caja de munición! ¡Cárguense! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Granada lanzada! ¡Cambiando cargadores! ¡Objetivo abatido! ¡Su francotirador cayó! ¡Charlie! ¡Asegurando Alpha! ¿Eres idiota? ¡El enemigo abatido Charlie! ¡Va a dardo eléctrico! ¡Alfa asegurado! ¡UAV en el área! ¡Estuvo cerca! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Recibido! ¡UAV en línea y sobre la zona! ¡Infeliz! ¡Necesito cargadores! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Lanzando termita! ¡Cambiadores! ¡Es un rato! ¡Escurando objetivo alfa! ¡Sí! ¡Le di! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Objetivo alfa asegurado! ¡UAV de respuesta! ¡Recibido! ¡UAV de respuesta enviando señales de interferencia! ¡Cinco segundos! ¡Battle Royale! ¡El gas se acerca muy rápido! ¡A la zona segura! ¡Automarcado! ¡Hay un camión aquí! ¡Helicóptero marcado! ¡UAV enemigo arriba! ¡UAV hostil en el área! ¡Munición de ametralladora ligera aquí! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡El gas se está aproximando! ¡Me quedo con la mochila de blindaje! ¡Saqueando el área! ¡Vamos a reagruparnos aquí! ¡Defendiendo aquí! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡En movimiento! ¡Enemigo en el área! ¡Manteniendo contacto visual aquí! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Marcando letales! ¡En movimiento! ¡Tu equipo llegó a la zona segura! ¡Requiero efectivo! ¡Necesito munición de pistola! ¡Necesito munición de pistola! ¡Necesito una granada táctica! ¡Necesito letales! ¡Necesito una mejora de campo! ¡Marcando enemigo! ¡Tu compañero de pelotón ya está en el Gulag! ¡Si sobrevive, se redesplegará! ¡Necesito blindaje! ¡Continúen! ¡No es nada! ¡Mochila de blindaje aquí! ¿Dónde está el resto de ustedes? ¡Me capturaron! ¡Saben tu ubicación! ¡Lanzando Centex! ¡Contrato de caza aquí! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Me disparan! ¡Atentos! ¡Voy a actividad aquí! ¡Sí! ¡Voy no! ¡Me dieron! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Lombón 3-1 acercándose! ¡Ataque en camino! ¡Me encargué de ese! ¡Impacto directo! ¡Me están disparando por aquí! ¡Fusil táctico aquí! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Olviden lo que dije! ¡Gas acercándose! ¡Solicito misión de ataque! ¡Objetivo marcado! ¡Fuerte y claro! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Segura reubicada! ¡La victoria reposa sobre tus hombros! ¡Termina la misión! ¡El gas está avanzando! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Ahí viene el gas! ¡Quedan 5! ¡Sigamos alerta! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Recibido! ¡UAV en línea y sobre la zona! ¡Ya está acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡No tenían oportunidad! ¡Bien hecho!